Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo muy extraño en el canal Bueno, resulta que para hoy la verdad tenía pensado hacer otras cosas que de hecho ya veré cómo lo organizo Porque quiero hacer un directo de Outlast, se viene vídeo con la banda, con Germán, con Fernan y con Town Y después quería subir algo más, o sea, no quiero subir cuatro vídeos, pero la verdad es que este vídeo tenía que sacarlo ya Porque me parece demasiado extraño, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Resulta que, bueno, eso, esta mañana me levanto y como todas las mañanas digo buenos días por Twitter Y me encuentro un tuit de hacía 10 minutos, cuando lo he visto esta mañana, de Teeny Bull, ¿vale? De los señores de Hello Neighbor, del publicer de Hello Neighbor o de los creadores de Hello Neighbor si preferís de esta manera llamarlo, ¿vale? Y dice lo siguiente Are you afraid of the dark? Lo que viene a ser, ¿estás asustado de la oscuridad? Vuelven a repetir la imagen, ¿vale? Que ya estuvimos comentando la última vez Que era esto de que si nosotros teníamos algún tipo de superpoder o algo de eso Bueno, la cuestión es que le he preguntado a los de Teeny Bull y me han dicho No tengo ni idea, no sé qué ha hecho Alex, estoy confundido Yo me he quedado con cara de, tío, what the fuck? De hecho creo que le acabo de mandar un mensaje por Twitter hace un poco diciéndole What the fuck is happening, man? Le he dicho como que coño está pasando y él está en plan, no sé nada Aquí, oye, haciéndose un poco el loco que yo creo que es el papel que suele tener esta gente Me encanta, me encantan los que son así a los rollos Benanet, ¿no? Con su misterio Bueno, la cuestión es que ponen un enlace, ¿vale? A la página de Steam Que si la abrimos pone esto, ¿vale? Are you afraid of the dark? Es la página, o sea, es en el foro de noticias oficial del juego de Hello Neighbor Donde nos pone la imagen de nuevo y una sopa de letras que he estado aquí durante un buen rato Y lo único que he encontrado ha sido sexto, ¿vale? En plan sexto No, no sexto, que lleve por ahí Y luego un hello que estaba por aquí, en plan hello, ¿veis? Hola Y he estado por aquí mirando como un puto loco, pero no he encontrado nada He intentado también que esto tuviera sentido con lo que nos descargamos de aquella página que wepeó Pero no hay puta manera de encontrar nada con sentido O sea, nada Me acaban de mandar un tweet, o sea, un mensaje privado, ¿vale? Es que no sé si lo podéis ver, de hecho, bueno, eso de aquí es un mensaje privado de ellos Diciéndome que me darán más información pronto De puta madre, o sea, de puta madre Aquí en directo me está saliendo todo Después por aquí he encontrado también Good, que es Dios En fin, una sopa de letras que no tiene mucho sentido Neo, Go, Pante, en fin Cosas aquí que os dejaré enlace en la descripción básicamente para que vosotros vayáis Lo miréis, lo, 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 yo que sé, lo analicéis como podáis Y si encontráis algo que tenga sentido que me lo enviéis por favor por correo Que lo pongáis en los comentarios, que queremos aquí un debate Porque se viene, se viene chicos el Alpha 4 de Hello Neighbor No le queda mucho Y cada vez van poniendo más y más y más cosas y más cosas y más cosas Y la cosa ya está jodidamente hardcore Y Dios, es que... Mira, yo sé una información, ¿vale? Sobre el Alpha 4, que aún no os la he dicho ni la puedo decir Lo he dicho ya varias veces Pero esto no tengo ni idea de lo que es O sea, no tengo ni idea porque yo creo que Aparte de las alfas que ellos van sacando Hay un easter egg en Hello Neighbor Que saldrá de aquí al final O sea, lo que nosotros estamos haciendo Es recopilar información sobre ese easter egg final Yo creo, un easter egg grande, gordo, algo, no sé Algo tiene que haber ¿Os acordáis del vídeo este que subí de CU? Que de hecho está en mi canal Que es como sonaba el piano Y escribían como una serie de códigos Que ese código era luego lo que nos permitía descargar el archivo En fin, fumadas de estas increíbles Que yo creo que son solo como trocitos de miguitas de pan Para que nosotros vayamos avanzando Pero bueno, sin más chicos No tengo mucho más que comentar, ¿vale? Porque esto hay que decodificarlo, ¿vale? Hay que sacar de aquí algo que tenga sentido Y yo solo no puedo Por eso os pido ayuda Llevo ya bastante rato, os lo digo en serio Y lo único que he visto ha sido esas tres frases De hecho, ahora no encuentro ni el sex Toma, creo que está por aquí abajo Sé, por aquí, es que... Recuerdo haberlo visto Pero vamos Más allá, chicos No encuentro absolutamente nada Así que recurro a vosotros Os dejo esto en conciencia de vuestras cabezas Para que sepáis que esto está aquí Está activo Y sin más, chicos Yo me despido Espero que os haya gustado Si os habéis quejado vuestros fucales Me deis un cojonazo y medio Que... Sois increíbles Que me podéis seguir en Twitter Y en Instagram, en Facebook Que voy a ver si puedo hacer el directo de... Eh... Outlast Y después habrá vídeo con la onda Sin más, chicos Nos vemos en unazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón!